Van a encontrar una novela que es dura, comprometida y llena de música. Es la tercera aventura del detective Roures. Comienza con el asesinato de una mujer prostituida nigeriana que por circunstancias acaba convirtiéndose en mercancía estropeada, mercancía inservible para su actividad de la prostitución. A partir de ese primer capítulo nos vamos a encontrar con que un íntimo amigo del detective Roures, a quien ya conocen los electores, que es un antiguo corresponsal de guerra, que es un cínico sentimental, un tipo con todos los arrepentimientos y los errores en la mochila, va a recibir la visita de un compañero suyo al que él cree perfectamente casado con una rica empresaria de Castellón y se va a encontrar con que le dice que no, que el matrimonio no funciona y que él lleva tiempo visitando un club de alterne en Castellón donde ha conocido precisamente a Blessing, a esta chica nigeriana que han asesinado y de cuyo asesinato parece ser que los proxenetas le culpan a él y le piden, le exigen que paguen la deuda que tenía que haber pagado esa chica y le dicen que si no lo hace van a hacer vudú a su familia. Por supuesto el detective Roures le dice a Llorens que cómo es posible que crea en algo así y él le dice que ha encontrado un muñequito de vudú con un alfiler clavado en la garganta y que su mujer, sin que nadie sepa por qué, ha acabado en la UCI a punto de morirse y que acaba de salir y que por eso él ha corrido a buscarlo para que indague quién es el asesino de esta chica nigeriana. Así empieza toda la historia y entonces Roures va a destapar una red de trata de mujeres que trae precisamente a mujeres nigerianas desde África hasta España en un viaje infernal que pudo durar entre tres meses y tres años y donde las chicas sufren toda suerte de atrocidades. Esto es la primera de las tramas, luego nos encontramos dos tramas más, una trama de pastillas adulteradas y una trama de infidelidad, mucha música y mucha reflexión sobre el tema fundamental de esta novela que es el de los puteros. A menos de 5 centímetros hablaba también de las redes de trata, pero no enfocaba la lupa sobre los puteros. No, no, en ese momento lo que hacía era hablar de esa red de trata de hace muchísimos años, era una red de trata que existía entre 1906 y 1930, que ya me llamó en su día la atención y me pareció terrorífica. Y en este caso vuelvo otra vez a la trata y a la prostitución, pero lo hago focalizando lo que es el escalón más bajo, el que está protagonizado por las víctimas nigerianas y también poniendo mucha atención en los puteros y desde una reflexión masculina. Porque tengo la sensación de que muchas veces cuando hablamos de temas que nos conciernen a las mujeres, del sufrimiento que tienen mujeres en distintas partes del mundo, nos intercambiamos información entre nosotras y necesitamos también que los hombres se comprometan, que den su punto de vista y que reconozcan lo que sucede en este asunto, que no existiría sin ellos, no sin todos, pero sí sin los puteros, porque si no existiera demanda, pues no habría oferta tampoco. Turens es una de esas personas insatisfechas, una persona que ha tenido mucho éxito en un momento determinado de su vida, una persona que ha tenido cierto compromiso en la juventud, pero que siempre anhelaba el éxito y el reconocimiento y que según lo va perdiendo, va perdiendo las ganas de vivir por lo menos una vida normal. Y a partir de ese momento necesita buscar otras cosas que le satisfagan y las va a ir encontrando en distintas cuestiones, en los clubes de alterne, en el juego, en todo aquello que le provoca descargas de adrenalina, por así decirlo. Bueno, es que yo creo que no hay justificación para comprar carne humana, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que tenemos que reivindicar, que la carne humana no se puede comprar en ninguna circunstancia, que eso carece de absoluta dignidad y que hace al ser humano una completa basura. Entonces, es tremendo porque los puteros justifican sus actuaciones por mil cosas, porque es que mi mujer no me da el sexo que yo quiero, o no me hace las cosas que yo quiero, o no puedo ligar con mujeres, o no... O sea, hay cien mil justificaciones absurdas que son delirantes y que, desde luego, no es que solo no sean justificaciones, sino que provoca muchísimo bochorno, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que plantea el detective Roures a su amigo, que su amigo, por supuesto, no tiene esa conciencia de estar haciendo algo malo, él lo hace porque, pobrecito, pues no tiene otra opción. Así es. Ese es el eslogan de una campaña que salió en Estados Unidos. En realidad, el eslogan era, en inglés, los hombres de verdad no compran niñas, pero el propio Roures y su amigo Prieto siempre lo extienden a las mujeres, ¿no? Los hombres de verdad no compran. En realidad, los hombres de verdad no compran carne humana. Ni los hombres ni las mujeres deberían comprar carne humana. Es un sinsentido. Teniendo en cuenta que hemos abolido la esclavitud y la compraventa de seres humanos hace relativamente poco, porque es que parece que hace mucho tiempo y no es tanto el tiempo que ha pasado, que siga habiendo una esclavitud sexual en nuestro mundo, pues nos debería avergonzar y yo creo que deberíamos tratar de ponerle freno de la manera que fuera, ¿no? A lo largo de la historia, fíjate que ha habido momentos en los que estaba casi bien visto que los hombres, los jovencitos, se estrenaran con la prostitución. Mientras tanto, las prostitutas, por supuesto, eran denostadas, insultadas, no consideradas y no se las dejaba entrar en ningún sitio de la sociedad. Pero estaba bien que los hombres fueran a estrenarse. Y luego ha habido circunstancias en las que por determinadas prohibiciones a las que se les imponía una multa, eran las prostitutas, no a los clientes. No me gusta utilizar la palabra cliente porque parece hasta bonita, ¿no? Y desde luego no van a comprar caramelos de fresa, van a comprar carne humana y por eso son puteros. Entonces, a mí me parece que es imprescindible que pongamos el foco en los puteros porque, insisto, sin ellos no habría ni prostitución ni habría trata. El grave problema que tenemos es que también lo sabe la policía y casi nunca puede hacer lo que quiere hacer porque hay un problema muy serio y es que las víctimas de trata no denuncian. Y si no denuncian su situación, pues es imposible salvar a quien no te dice que está en peligro. Esto sucede porque todas las víctimas de trata del mundo son captadas en sus lugares de origen y cuando lo hacen contraen una deuda con sus captores que luego tendrán que pagar a los propios proxenetas que es una deuda enorme que contraen simplemente por el viaje. Y la garantía de esa deuda es la seguridad de su familia, de sus padres, de sus hijos e incluso de sus propias viviendas y de las pocas propiedades que pueda tener esa familia. Entonces, claro, cuando ellas llegan a España, por ejemplo, unas veces sabiendo que van a ejercer la prostitución pero no sabiendo que van a ser esclavas y otras sin saber que van a ejercer la prostitución pues se encuentran en un mundo en el que tienen que pagar por todo, en que la deuda va creciendo, en que no se pueden liberar de nada y que ellos no pueden denunciar absolutamente nada porque en caso de hacerlo o en caso de no trabajar como los proxenetas les exigen pues quienes van a sufrir las consecuencias son sus familiares. Y en el caso de las nigerianas este problema aumenta más porque a esto se les añade unos rituales de vudú que les hace que estén totalmente aterrorizadas. Pero es que tú fíjate, a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser que crean en el vudú? Pero si nosotros creemos hasta en los horóscopos, es que realmente las creencias de cada cual en el caso de estas chicas que son creencias ancestrales, que pertenecen a la educación, a su infancia, a su entorno, a su mundo, a todo, ¿cómo no van a creer en todo esto? Y además yo creo que si alguna de nosotras nos hiciera un ritual de vudú acabaríamos creyendo porque son tan aterradores que realmente te deben dejar una marca indeleble. Yo he hablado con cinco chicas nigerianas y aparte de hablar con cinco chicas nigerianas he utilizado informes policiales, he utilizado hasta una tesis doctoral, muchísimos documentos, he visto documentales. La verdad es que te lo podría describir casi con los ojos cerrados, es curioso. Es que es espeluznante, sus historias son espeluznantes. Fíjate, a mí me dieron un premio hace poco en la denumeración de origen de la mancha que era un premio con cuantía para poder entregar a quien yo quisiera y repartí el premio entre APRAM, que es esta asociación para la reinserción de víctimas de la trata, y la Fundación Madrina, donde también van muchas mujeres que han tenido que pasar por esta circunstancia. Y ahí fue donde yo conocí a tres de las chicas nigerianas con las que hablé. Y repartí el premio entre estas dos asociaciones porque el trabajo que hacen es verdaderamente extraordinario y porque he visto cómo cuidaban y cómo protegían y cómo trataban de ayudar como fuera a estas mujeres a superar ese trance que habían vivido. Sus historias son increíbles, pero lo más increíble es cómo son ellas, es cómo en el caso de que puedan salir de esto, que no es nada habitual, son muy poquitas las que consiguen salir de este bucle, de verdad tienen unas ganas de vivir y de salir adelante y de hacer cosas, y una luz que a mí me llama la atención, me maravilla. Es una cosa curiosa, pero si te fijas le pasa a casi todo el mundo, hay muchas personas que han tenido malas historias con sus familias, con sus padres o madres, pero cuando no los tienen cerca los echan tanto de menos que casi reinventan la propia historia para poder encontrar algo a lo que aferrarse. Uno necesita raíces de cariño, yo creo, y estas chicas por supuesto también, incluso te diría que muchas veces se quedan embarazadas exclusivamente porque necesitan tener un vínculo de cariño con alguien de su propia carne y de su propia sangre. Y es verdad que las familias en Nigeria, las familias pobres, pobres de solemnidad, muy pobres, que viven una precariedad terrible frente a los riquísimos del mismo país, porque es un país lleno de recursos, pues tratan a sus hijos como los tratan, tienen muchos hijos y al final hay veces que golpearlos es una cosa habitual, eso lo he hablado yo con las chicas nigerianas, que han aprendido a no pegar a sus hijos porque para ellos es una cosa que es normal, forma parte de su propia vida. Vender a las niñas para que sirvan en alguna casa también es una cosa casi habitual y bueno, que acaben en redes de trata, pues es que por desgracia es muy frecuente, incluso a través de sus propias familias y a través incluso de familiares que han pertenecido a su vez a redes de trata y han sufrido lo mismo que van a sufrir. Es una cosa tremenda, la verdad, pero que es así. Pero es curioso lo que te digo, yo creo que todos de alguna manera perdonamos a los nuestros y más cuando no estamos con ellos, cuando estamos en la distancia porque necesitamos un vínculo, un vínculo de cariño que sea nuestra esperanza en los peores momentos. La mami también es una parte fundamental de la cadena, es una madame y es una parte fundamental, tiene mucho poder, son las únicas mujeres que dentro de las redes de trata nigerianas tienen poder y bueno, es terrible porque muchas de ellas, como tú decías antes, habían sido mujeres prostituidas y cuando ya pasan de grado y se convierten en mamis, tienen una enorme crueldad. Es algo que a veces nos resulta incomprensible, pero supongo que la piel de renocedante se te va haciendo y al final es muy fácil convertirte en monstruo cuando estás permanentemente rodeado de maldad. Es una novela que va a ir sorprendiendo a los lectores por este asunto de la trata y la prostitución y por muchas cosas más, por todo lo que pasa. Espero que se sorprenda mucho con la música, que es ese bálsamo que necesita el detective Roures para poder llevar de alguna manera sus heridas, sus propios arrepentimientos, sus propias equivocaciones, todas esas cosas de las que no se siente orgulloso y todas las traiciones que se le van a ir acumulando a lo largo de esta novela, porque esta novela no es un manual sobre la trata, es una novela negra, inventada de principio a fin, pero con el ánimo de denunciar una lacra social, de concienciar, y también de que el lector se encuentre absorbido por las páginas y por la historia que se desarrolla. Es una novela con mucha reflexión, es una novela incluso que tiene pinceladas de humor que caben siempre dentro del género negro y es una novela en la que hay mucho viaje. A mí los viajes siempre me parecen muy mágicos porque siempre tengo la sensación de que en la carretera encuentras muchas veces las respuestas que no encuentras en otro sitio y Roures va a encontrar muchas de sus respuestas en la carretera, en esos viajes entre Madrid y Castellán. Eso me gustaría. Eso me gustaría. A mí no me divierte mucho cerrar una novela y olvidarla de manera instantánea. Yo creo que cuando te lees un libro que te deje un pozo es algo que agradeces muchísimo. Y yo creo que en esta novela te deja pozo de todas las cosas e incluso te deja lleno de imágenes. Hay muchas imágenes que te vienen a la cabeza cuando estás leyendo esta novela. Y por si fuera poco, tiene banda sonora original, con lo cual te puedes hacer tu propia lista. Y yo creo que te agradecer porque les va a absorber, porque les va a entretener, porque les va a hacer pensar y porque creo que van a descubrir muchas cosas incluso de ellos mismos. Gracias. 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 Gracias.